La Tacunga informa Con el fin de preservar el patrimonio del cantón, el Gatla Tacunga reemplazó el piso de la iglesia San Lorenzo de Tanicuchí, el mismo que ya cumplió su vida útil. La inversión en este patrimonio fue de 17 mil dólares. Los trabajos consistieron en la colocación de porcelanato en un área de 570 metros cuadrados. La obra fue concluida en un plazo de 45 días. Como ustedes pueden ver, el pueblo está sumamente contentísimo, así como le hace de agradecer al señor alcalde por esta gran oportunidad que nos ha dado de embellecer nuestro templo, que es un privilegio para la parroquia y lo que es más, para la visita de propios y extraños. Con el objetivo de verificar el cumplimiento en la ejecución de obras, el alcalde de La Tacunga, Patricio Sánchez, recorrió varios sectores del cantón. En la parroquia Eloy Alfaro, verificó el puente Extensión de la Galo Torres, obra que se encuentra a punto de ser concluida y busca agilitar la conectividad del sur de la ciudad. Posteriormente visitó la ciudadela Vascones Cubi. Allí se construye una cancha múltiple con graderíos y viseras. Siguiendo con su recorrido, el alcalde visitó el barrio Rumipamba, donde se ejecuta el adoquinado de la calle José Rumazo, con sus respectivos bordillos. La construcción de bordillos en el barrio Cuatro Esquinas también fueron verificadas por la primera autoridad del cantón. El evento Urban Thinkers Kids fue el espacio para generar propuestas para la ciudad. Desde la visión de los niños, niñas, adolescentes, que realizaron un recorrido por varios sectores para plantear la ciudad que les gustaría tener en el futuro, las recomendaciones de los pequeños pensadores urbanos plantean una ciudad organizada y segura. Libre de trabajo infantil, con ríos y calles sin contaminación, con programas culturales y seguridad en el transporte. También pidieron ser escuchados en todos los ámbitos de la vida diaria. Inauguramos una obra más. El GAT Municipal del Cantón Latacunga, con la finalidad de incentivar el deporte y recreación de los moradores de la ciudadela Estupiñán, Parroquia Eloy Alfaro, entregó el cerramiento y arreglo de la cancha de uso múltiple con una inversión de 31.229 dólares. Esta moderna cancha, que cuenta con trazado y pintado reglamentario, juegos recreacionales, entre otros, busca aportar el sano esparcimiento de los moradores del sector. Por eso venir esta noche y estar con ustedes es un placer. O sea, como decimos en el argot popular, misión cumplida y la palabra tiene que ser una escritura de compromiso. Y hoy bien vengo a devolverles ese cariño que ustedes tuvieron conmigo, devolverles con obras. Urban Thinkers Lab Latacunga 2016 fue un espacio para que expertos de México, Ecuador, Colombia, Argentina y Perú expongan mediante sus intervenciones temas que buscan crear una ciudad planificada, segura y amigable para el ser humano. En el marco de este evento también se desarrolló una noche cultural para mostrar nuestro potencial en danza, música y nuestra riqueza patrimonial nocturna. Para promover además los atractivos turísticos de la ciudad durante el desarrollo de este evento, el alcalde Patricio Sánchez entregó trípticos promocionales para ser distribuidos en los taxis de las cooperativas locales. Vamos a abrir las puertas al mundo entero y nosotros decirles al mundo que somos capaces de hacer cosas interesantes por nuestra ciudad. Demostrar al país que Latacunga, como capital de la provincia de Cotopaxi, existe. Nuestra meta como señores taxistas, como promocionadores de la ciudad de Latacunga es ella, promocionar a nuestra ciudad y con estos trípticos va parte para entregarles a nuestros compañeros que ellos conozcan también de nuestra ciudad, más de la que ya conocemos y promocionemos a Ninel Provincial y quién sabe cómo hoy lo está haciendo la ingeniera a nivel internacional. La Tacunga Informa La Tacunga Informa Gracias.